Seguimos con más de Enfoque Final. La primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó este jueves la decisión de la jueza Margarita Cristo Cristo de dejar en libertad a dos cabos y a cuatro civiles imputados en el robo de la residencia del ex embajador de Haití, Fritzineas. Los imputados son los cabos de la Policía Nacional, Jeffrey Yohel Gómez y Silfrido Encarnación Rosa. También los civiles Ronald Leandro Moreno, Junior Samuel Cuevas, Luis Esmeraldo Abreu y Neuri Ogando Otaño.